Precisamente para recordarlo es que estamos en uno de los tantos homenajes que se le hizo al Negro Olmedo que se le siguen haciendo, de hecho, hoy en día, recordemos, por ejemplo, que tiene un circuito y estamos con quien era secretario de turismo en aquel entonces cuando se inauguró este circuito, homenaje al Negro Olmedo. Por eso que ustedes decían, ¿no? La referencia, la pertenencia que generó con la ciudad de Rosario Héctor de Benedictis para recordar al Negro, para saber quién era, para charlar un poquito y acordarnos, ¿no? Precisamente hoy a 36 años de que nos haya dejado muy tempranamente. Bueno, muy buenas noches. ¿Quién era el Negro? Buenas noches. Bueno, el Negro fue un personaje máximo de la comicidad y de la cultura argentina. Él resumía un poco todo lo que éramos culturalmente los argentinos, desde la picaresca a... Ojo, en toda la más amplia gama, desde lo más genial que teníamos hasta lo más miserable. Creo que eso lo potenció en su humor. Fue un gran humorista, una persona que nos hizo muy felices, nos dio mucha alegría a la familia. Yo recuerdo ver el programa de Olmedo con mi viejo en la cama, mi viejo se acostaba temprano. Creo que nos dio mucha alegría, mucha felicidad. Y hoy lo referenciamos como un familiar que no está. Y fue siempre, siempre fue muy rosarino. Es decir, mientras había otros personajes que por ahí ocultaban su referencia a la ciudad que nacieron, Olmedo siempre la potenciaba y la aprovechaba. Estuviste en lo que fue el proceso de la creación de ese circuito homenaje precisamente al Negro. Y hay muchísimas anécdotas con los amigos, sobre todo, ¿no? Sí, la pasamos súper bien, el grupo de personas que estuvimos trabajando con Víctor Morjose, con Martínez. La verdad que fue un proceso donde descubrimos que Olmedo a lo mejor era el más serio de todos. Y estos señores eran... ellos decían que Olmedo solamente sabía un chiste. Entonces yo le decía, no, a ver, no puede ser, pero qué, contaba siempre el mismo. No, no, él sabía un solo chiste. Los chistes los contábamos nosotros. Y por eso también él utilizó sus nombres, sus apellidos para los personajes que él creaba. Algunos se enteraban cuando ya estaba por salir, ¿eh? Algunos no les gustó por ahí porque tenían particularidades muy especiales. Pero la verdad, recorrer la ciudad también fue muy interesante porque, vuelvo a repetir, en mi caso personal, es un personaje muy querido. Pero fue importante saber, rastrear dónde había nacido. Todos creíamos que había nacido en calle Tucumán. Y los amigos dijeron, no, nació acá, en calle Callao. En calle Callao nació donde vivía la tía porque no lo tuvo en la casa. Después, que contaban que se fueron a... que él iba todos los días a la iglesia ahí de Riccieri y Catamarca. Y en realidad, no es que fuera monaguillo. Él iba porque ahí servían el café con leche. Eran gente muy pobre y le daban café con leche. Las escuelas de las que lo echaban. O cuando iban a hacer gimnasia juntos. Dónde tomaban el colectivo. Y yo creo que participar de ese proceso, como de otros grandes, ¿no? Por ejemplo, Lucio Fontana, que es una persona que no lo conocen. Un gran artista, a nivel internacional, rosarino, que no lo conocen. Y participar de ese proceso de visibilidad, de esas cosas donde él vivía, donde él transcurría su vivir, fue muy interesante, fue muy divertido. Yo llegué a pensar que la película había que hacerla sobre los amigos y nunca pude hacerlo. Así que, la verdad que fue un proceso para todos los que participamos muy lindo. Quiero que cuentes ese mini diálogo que nos comentaste recién arriba de un colectivo cuando te cruzaste con él. Es la niña que está más absurda de mi vida, realmente. Subo en los 80, subo, venía de Buenos Aires, esos viajes que uno hace de un día que hacíamos, porque había que hacer trámite y volvíamos. Y subo a un colectivo y ya estaba en el andén corriendo. Empiezo a caminar, entré con el pasaje, empiezo a caminar por el pasillo y veo que hay un solo asiento vacío. Casi como una película, como un sueño. Yo voy caminando y veo que el que estaba en el asiento de la ventanilla parecía Alberto Olmedo. Me voy acercando y digo, es Alberto Olmedo. Y digo, ah, pero me saqué la grande, un viaje de cuatro horas a Rosario, charlando con este tipo. Y mi preocupación mientras acomodaba el bolso era, ¿cómo empiezo la conversación? Porque me voy a convertir en un plomazo de esos que se le sientan cuatro horas, ¿viste? Y bueno, me fui sentando y él me dice, disculpe caballero, muy formal, disculpe caballero, ¿usted podría cederle el asiento a mi esposa que está ahí adelante? ¡Chao! Eso fue todo lo que charlamos y no era el personaje que uno veía en la televisión, era un gentleman, un caballero. A la mañana, va, cuando llegábamos, que no era la mañana, pues era la tardecita. Cuando llegamos, miro hacia atrás y no estaban ni Alberto ni la mujer, así que, que así como en un sueño, se ve que se habían bajado antes. Y es todo lo que tengo de haberlo conocido, Alberto Olmedo. Te está abrazando precisamente ahora, ¿no? Estamos en uno de los homenajes en Rosario. Un poquito la historia de este banco, de este homenaje. Bueno, yo creo que primero se merece este homenaje y se merece mucho más. Es decir, Alberto Olmedo tendría que tener un espacio propio acá. No sé si un museo, si un espacio público-privado. Creo que hay mucha gente que ya por ahí no lo conoce o han pasado generaciones. Pero yo creo que la comicidad que él creó, nadie sabe cuando se expresa hacia otros todo lo que está diciendo que alguna vez inventó Alberto Olmedo. Chistes, ironías, etcétera. Yo creo que fue el capo máximo de una generación de humoristas que yo creo que la muerte de Olmedo también marca un antes y un después. Porque fíjate que empieza la decadencia de los que estaban con él, desaparece y hasta que no aparecen de nuevo caseros y todos ellos no, el humor se fue perdiendo. Así que Alberto tiene para mí una importancia trascendental desde mí mismo y del impacto que tuvo en la cultura argentina. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y quien pase por este lugar no se puede ir sin una foto, precisamente con la escultura, con este homenaje al negro Olmedo. Y lo recordamos hoy, ¿no? Con sus vivencias, con sus anécdotas a 36 años de su fallecimiento.